chicos sean bienvenidos a la clase al día de hoy espero se encuentren muy bien en casa y estén de mucho ánimo para iniciar con la clase de ciencias naturales en la clase interior vimos del universo y algunos de sus componentes al igual de la teoría más aceptada por la comunidad científica la cual es la teoría del Big Bang y el día de hoy hablaremos un poco más sobre esta teoría para iniciar tenemos la teoría del Big Bang o de una gran explosión formulada por el científico George Gamow afirma que el universo se formó hace 14 mil millones de años aproximadamente esto nos quiere decir que este físico propuso esta teoría la cual fue muy bien aceptada por todas las comunidades científicas y de un dato aproximado de hace cuánto se formó el universo recordemos que es aproximado continuando al principio en el universo sólo había una bola de materia a la cual se le denominó huevo cósmico y este nombre es un poco inusual un poco llamativo y se le denominó de esta forma huevo cósmico ya que en muchas culturas y civilizaciones representaba de forma de una forma simbólica el comienzo de algo el inicio de algo al principio en el universo sólo había una bola de materia llamada huevo cósmico que al encontrarse muy concentrada y sometida a una gran temperatura de presión explotó y a consecuencia de esta gran explosión la materia salió expulsada en forma de gas y de polvo que al enfriarse y solidificarse dio origen a las estrellas y a las galaxias se cree que a causa de la fuerza de la explosión del universo sí que en expansión y la prueba o la forma en la que se ha comprobado esto es que las galaxias se alejan unas de otras eso quiere decir que todavía hay movimiento y todavía hay espacio suficiente para que las galaxias se puedan alejar y moverse algunos científicos dicen que cuando llegue al límite de expansión el universo se contraerá hasta que todo de nuevo esté en un solo punto esto quiere decir que cuando llegue a su límite hasta que ya no se pueda expandir más el universo éste se va a contraer o va a regresar de nuevo a estar toda la materia y toda la energía en un solo punto igual que al inicio acá a continuación tenemos una pequeña línea del tiempo y tenemos explicado mejor cómo ocurrieron estos eventos en un segundo el comienzo del tiempo el comienzo de la gran explosión o victor en tres minutos toda la materia que se encontraba contenida en un solo punto se liberó y se esparció hasta que ocurrió la gran explosión 300 mil años el universo tenía un tamaño de uva era muy pero muy pequeño y en este tiempo el universo se hizo menos denso y se hizo transparente mil millones de años por medio de diferentes gases como lo es el hidrógeno y el helio se formaron las nubes gigantes que se convertirán en galaxias estrellas y esto es muy importante y ahorita veremos por qué 14 mil millones de años las primeras estrellas que mueren producen elementos que se transforman en nuevas estrellas y en planetas esto quiere decir que tras la muerte de una estrella puede dar lugar a que se transforme en otras nuevas o incluso en planetas como ya sabemos las estrellas no son necesariamente pequeñas ya que tenemos el ejemplo del sol que es una estrella gigantesca incluso los otros planetas en la tierra giran alrededor de ella entonces gracias a la muerte de algunas estrellas brindan los elementos para que se transformen en estrellas nuevas o en planetas como vemos esta teoría es muy completa la cual nos explica que como sucedieron estos eventos y es importante conocerlos como yo les decía al inicio al inicio de la clase nosotros hablamos un poco de esta teoría hablamos de equipo entrenador etcétera y vimos también algunos de los componentes y esta teoría se relaciona mucho con eso ya que al tener esta teoría nosotros podemos conocer un poco más de cómo se formaron cómo se cómo se formó el universo y todos los componentes cómo se formaron las estrellas los planetas las galaxias etcétera entonces chicos eso ha sido todo por la clase del día de hoy y nos vemos en la próxima